¡Hola amigos de Cuerpos Perfectos! Bueno, este vídeo va a ser un vídeo un poco explicativo de lo que ha sido mi temporada competitiva del 2019. No voy a entretenerme en decir los campeonatos que he ganado, etc. Bueno, exactamente el nombre, pero bueno. Voy a decir que son todo campeonatos internacionales, campeonatos internacionales, no he salido ningún nacional y de los internacionales ha habido cinco participaciones en campeonatos profesionales, cinco. Las demás han sido en amateur. En diferentes federaciones, de hecho he competido este año en seis federaciones diferentes, ¿de acuerdo? Incluidas la IFBB Pro League, UAPA, la CIP, WBFF, también la federación afiliada a IFBB rumana, también. Bueno, que eran campeonatos libres, que se llama, free, pero también auspiciados por jueces y organizadores que están también vinculados a la IFBB. Y bueno, como el Due Torri, por ejemplo, el campeonato este que se hace en Italia, que antes era internacional abierto a todas las federaciones. Bueno, hoy en día, con que ha habido la división de IFBB Pro League, la IFBB Elite Europa, pues ahora mismo todos los atletas amateur de la IFBB Pro League o UAPA o NABA, pues pueden competir indiferentemente en cualquiera de esas federaciones, sin que sean sancionados. Bueno, pues el resultado, con que lo digo también, porque claro, parece como que hacemos los vídeos, José María Fuerte competía, era una referencia. Bueno, seguimos en vigor. Realmente este año, ahora va a decir algunos, que esto no es alardear de currículum, voy a decir el currículum, son campeonatos internacionales, cinco de ellos en categoría profesional, donde he conseguido en profesionales un subcampeonato en la Copa del Mundo, un tercer puesto capítulo de Europa, IBFF, todo, en el Predator, Open Predator, dos cuartos puestos, y en el Mister Universo de IBFF, un quinto puesto. Lo demás, en otras federaciones, también, he conseguido, porque en IBFF solo he salido en profesionales, he conseguido siete, ganar siete campeonatos internacionales, once segundos puestos y dos tercer puestos. Prácticamente siempre en el podio. Con esto quiero decir que muchos dirán, bueno, claro, pero que usted compite en la categoría de más de 50. Pues no, pues no. Sí que he salido en la categoría de más de 50 cuando me ha interesado, pero también he salido en la de 40, por ejemplo, la Copa del Mundo, Amateur en CIP, la gané en 40 años, y también he salido en la categoría de 75 a 85 kilos, en la categoría de menos de unos 70 en Guava, senior, claro, no por edad, y también he salido en categorías de 85 a 95 kilos, donde he hecho subcampeón en casi todas. No he ganado en la de 85 a 95. El de 85 a 95 dirá uno, pero bueno, si usted hace unos 60 y tampoco parece que esté muy muy grande, bueno, realmente no, pero doy un peso de una edición de unos 86, 87 kilos, con unos 60, 61, antes era un 62, decía, pero bueno, soy más bajo ya con la edad, y bueno, pues estamos luchando ahí, claro, aunque la altura también, altura peso, llevo bastante masa muscular, pues conseguimos aún buenas clasificaciones. Todo esto lo digo porque, claro, nosotros siempre le decimos que predicamos con el ejemplo, que Cuerpos Perfectos, al fin y al cabo, es un concepto, es un programa, donde no hablamos solo de culturismo, sino que hablamos de cómo mejorar nuestro aspecto, cómo tener un aspecto saludable, con poca grasa, con un nivel de masa muscular óptimo, y bueno, pues, lógicamente, en mi caso, 25 kilos más de la altura definido para competir, pues es una buena referencia para decir que las cosas se estamos haciendo bien durante muchos años, lógicamente, son 32 años de entrenamiento, perdón, 34 años de entrenamiento, y ya son 32 años compitiendo, entonces, el tema es que esto no se consigue en 2, 4, 6 días, ni 100 días, ni un año, es toda una vida. Agradezco a mis seguidores, porque muchos de vosotros estáis pendientes por Instagram, por Facebook y tal, y aprovecho también para decir que podéis agregarme a Instagram para seguir un poco mi vida diaria, mi carrera competitiva, que sigue siendo una carrera competitiva en vigor, porque este año voy a volver a competir, intentar hacer mis 15, 20 campeonatos como cada año, ¿de acuerdo? Y intentar acercarme a los 200 campeonatos, que es mi objetivo, y bueno, ahora digo que también este año 2019 acabó con 165 campeonatos competidos, y solo dos regionales, lo demás son internacionales y nacionales, con lo cual ya considero, por lo que he averiguado, que es un récord en la historia del culturismo. ¿En cuanto a federaciones competidas? Pues he competido en todas, prácticamente, en unas 11 federaciones, aunque es cierto que han salido bastantes federaciones nuevas, y ahora mismo podemos decir que sin contar las naturales, hay unas 14, 15 federaciones. Mi objetivo es acabar cometiendo en todas las que no sean naturales, porque esto es natural para mí, pues bueno, ya lo he dicho muchas veces, que es una coletilla que sobra, porque naturales lo somos todos, un natural de madre y padre, un natural de Burgos o de Jaén. Dicho esto, me gustaría decir que podéis agregarme al Instagram, José María Forte, oficial, para que sigamos en contacto, y podáis ver un poco la evolución, tanto de mi físico, como de mi carrera competitiva. En este caso sería involución, porque ya con la edad que tengo, parece que voy más para atrás que para adelante, pero este año ha sido el mejor de toda la historia de competiciones, de todos los años que he competido. En cuanto a currir con competitivo, objetivo, ha sido el año donde he conseguido más trofeos internacionales, de largo. Estoy orgulloso, no puedo decir que no. Por eso, por eso, al estar contento, orgulloso, eufórico, pues he dejado de teñirme la barba. Como veis, he dejado de teñirme. No me la pintaba. No, que no tiene pelo. Sí, sí tiene pelo, sí, mucho pelo. Mucho pelo. Es pelo, todo pelo, pelo, pelo. Y por el cuerpo, y más. Mira el pelo. Mira si tiene pelo. ¿Eh? Fantasmas, algunos. ¿Cómo que no tengo pelo? Lo que pasa es que me depilo para competir. Cuando no compito, no me depilo. Y el pelo de la barba me lo teñía. Como se teñía el pelo, cualquiera. El pelo de la barba me lo teñía. Ahora voy a dejarme de teñir. Pero pelo tengo. De pintar, nada. Seguimos con el programa. ¡Suscríbete al canal!